Andale pues compadre, seguimos avanzando y le vamos a ponerle los temas adoloridos Comparito, los temas que se compusieron por allá, ya son unos ayeres De las primeras composiciones de un servidor Cuando andamos un poco adoloridos, pero hoy día no andamos adoloridos Se llama pa' todos los adoloridos y dice tranquilo corazón Aunque me está muriendo, nunca más iré a buscarte Tranquilo corazón, que no vamos a llorar y leer Pues si me ve llorando, tal vez pueda engrandecerse Y en cuestión de amores, yo siempre sigo el fuerte Y no voy a negar lo que te traigo aquí muy dentro Tranquilo corazón, poco a poco irás saliendo Si ella se quiso ir, ojalá y no se arrepienta Porque grande es mi orgullo y tampoco quiero que vuelva Tranquilo corazón, tú vamos a llorar y leer Porque si se da filita, tal vez se va a reír Y me buscaré otro amor, para enfrente pasarle Y día que no sufro, que sin ella soy feliz ¡Epa! ¡Que no chile la refiera viejo! Yo pensaré en la vida, nos debería ser más fuertes Tranquilo corazón, lo pagará con ingreses Y pasarán los días, tal vez algunos meses Mi corazón y yo, ya no querremos verte Tranquilo corazón, no vamos a llorar y leer Porque si se da filita, tal vez se va a reír Y me buscaré otro amor, para enfrente pasarle Y día que no sufro, que sin ella soy feliz